Amigos, aquí de nuevo, en nuestro canal, tu canal, mi canal, es lo que es. Señores, no se olviden de suscribirse, apoyarme, comentar y pedirme lo que desean que yo haga en el próximo video. Señores, yo a ustedes lo invito a que me vean aquí en este video, desde el principio hasta el final, para que se convierta en un experto haciendo pasta de ajo. Señores, en este video voy a preparar una pasta de ajo. Voy a poner un ají cubaneo, ají se gustoso, ajo, aquí tengo el pote y, por supuesto, aceite verde. Está bien limpia, aquí voy a echar los ajos. Aquí tengo los ají gustosos. Hay personas que le dicen, algunos países le dicen ají de cocinar. Y aquí voy a coger el aceite verde. Voy a echar, miren. Todos los ingredientes, listos para partir. Ajo molido, ajo licuado o ajo en pasta. Qué delicia, qué textura. Así este ajo te dura tiempo. Es preferible que lo ponga en un pote de vidrio, porque el vidrio no quita el olor. Si el pote de, de plástico, jala el olor y es mejor de vidrio. Listo. Ahora lo que vamos a hacer, es que lo vamos a hacer así, miren. Qué fácil. Como dice la chica del can, qué bonito. Aquí ya tengo mi pasta, señores. Miren. Esto es maravilloso. Con esto cocino y cocino y cocino para ustedes cada vez. No puedo probarlo, porque no me gusta así, pero esto les va a encantar a ustedes. Y aseguro que si lo hacen una vez, lo van a hacer por vida. No se olviden de suscribirse, darme like y seguir apoyándome. Porque aquí yo voy a estar siempre con ustedes. Gracias. Nos vemos en el próximo video.